Creo que va a ser este año que viene, ya es la temporada, que va a ser heladas, más que todo. Entonces, dentro de eso, debe preocuparse ahorita todo lo que es de agricultura, debe preocuparse la Dirección Regional Agraria, también el Central Ministerio de Agricultura, y también las organizaciones, no llames de la FA, de las Ligas Agrarias, de las Comunidades Campesinas. Y no solo eso, los centros poblados, todos somos campesinos los que debemos preocuparse. Ahora, ¿cómo se tiene que enfrentar este friaje? La helada, ya mucha gente ya, antes de que sea más fuerte en estos días, ya estamos terminando ya abril, la gente ya se empezaba a quejar, los hermanos del campo. Ahorita va a ser la quitancia de agua, es principal. Mayo, junio, terrible va a ser, ¿no? Debe hacer mejoramiento de canales, debe haber represas, ¿no? Hace rato que en el periodo le dije, represas se puede crear acá en Corrillera Negra, pero lamentablemente nadie no se preocupa, ¿no? No se preocupa nadie. Hay organizaciones, hay ONGs, en nombre de la agricultura, pero no hacen nada. Esas ONGs sacan plata nada más. Por lo cual, entonces, deben, estamos divididos, parece, deben hacer, por decir ahorita, el FEDIP, tiene también delegados de las comunidades campesinas. Eso es lo que debe preocuparse también, ¿no? El pueblo en general, no solo pues lo va a afectar la agricultura acá, la zona rural, sino también de urbano, cuando no hay producción o no va a haber en el mercado, ¿no? Gracias.